Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a The Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Super Héroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Boody, salvaremos a Boody, vamos! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, soy el lindo gatito y hoy tenemos que salvar a Boody de la muerte. ¡Vamos Boody, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más, ya queda poco! ¡Cómo estás sufriendo Boody, pobre Boody, pobre Boody! ¡Aguanta, Boody, aguanta! ¡Vamos, Tom, tenemos que salvar a Boody! ¡Ese dragón se quiere comer su cabeza! ¡Cuidado, Boody, no! ¡Le ha comido la cabeza a Boody! ¡Le ha comido la cabeza! ¡Se ha quedado sin cabeza, Boody! ¡Me lo ha comido! ¡Me lo ha resucitado! ¡Tiene muchas vidas! ¡Oh, Dios mío! ¡Boody está sufriendo muchísimo! ¡Puede morir entre terribles sufrimientos! ¡Boody, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Es tu momento! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eres muy poderoso! ¡Boody está sufriendo muchísimo! ¡Los ataques de ese dragón son gigantes! ¡Dios mío! ¡Le ha comido de nuevo la cabeza! ¡Menos mal que se ha salvado! ¡Pero ahora viene una espada! ¡Quiero un pez de espada, Dios mío! ¡Quiere acabar con Boody! ¡Boody, tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar! ¡Ese pez de espada quiere acabar contigo! ¡No, no, 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 no! ¡Boody ha caído! ¡Boody ha caído! ¡Lo han quitado un ojo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es un elefante! ¡Cuidado! ¡Boody, escúchame! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya queda el poco campeón! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡El elefante está aplastando a Boody! ¡Tom, tienes que ayudar a Boody! ¡No se puede levantar! ¡Está siendo aplastado una y otra vez! ¡Dios mío! ¡Le está cayendo una tonelada encima! ¡Dios mío! ¡Boody está siendo aplastado! ¡No puede levantarse! ¡Boody se está ahogando! ¡Se está ahogando y no puede levantarse! ¡Dios mío! ¡Fijaos la situación de Boody! ¡Es tremenda! ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡Sos murciélagos! ¡Sos murciélagos quieren perder a Boody! ¡Se puede convertir en vampiro! ¡Dios mío! ¡Cuidado, Boody! ¡Cuidado! ¡Esos murciélagos te quieren comer! ¡No! ¡Esos quieren acabar con Boody! ¡No, por favor! ¡No! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Le están chupando la sangre a Boody! ¡¿Qué será de él?! ¡Le van a chupar toda la sangre! ¡No! ¡Sos no! ¡No metas a Boody en esa pocima! ¡Dios mío! ¡Se ha convertido! ¡No! ¡No! ¡Se ha descuartizado! ¡Se ha descuartizado completamente! ¡Boody! ¡No! ¡No! ¡Y ahora se ha convertido en sapo! ¡Boody se ha convertido en sapo! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Es un sapo! ¡Ayuda! ¡Peligo! ¡Dios mío! ¡Boody está en peligro! ¡Va morirnos! ¡Por favor! ¡Lleva a Boody! ¡Sálvale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero Boody! ¡¿Cómo te comiste eso?! ¡Dios mío! ¡Y ahora te van a caer las calaveras! ¡Calaveras! ¡Le están cayendo a Boody! ¡Que le están muriendo como pirañas! ¡Quieren acabar con Boody! ¡Se están muriendo su cabeza! ¡Dios mío! ¡Boody! ¡Tienes que intentar escapar! ¡No puedes aguantar ahí con esas calaveras! ¡Que te quieren mover la cabeza! ¡Dios mío! ¡Oh no! ¡Boody está acabado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh Dios mío! ¡Boody! ¡Por favor! ¡Escapa como puedas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le están cayendo machetes encima! ¡Boody! ¡Está aguantando! ¡Son campeones! ¡No! ¡Cómo está haciendo eso Boody! ¡Dios mío! ¡Fijaos! ¡Tiene machetes en la cabeza! ¡Y aún así aguanta! ¡Qué valiente es! ¡Vamos Boody! ¡Vamos Boody! ¡Aguanta! ¡No! ¡Que no! ¡No! ¡Hale cabrón con Boody! ¡No! ¡Pachacar! ¡No puede ser! ¡No puede ser más descuatizado! ¡Y ahora viene el infierno! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío Boody! ¡No! ¡Te vas a quemar! ¡Dios mío! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta un poco más que mi letón! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dejate a Boody tranquilo! ¡Pero qué os ha hecho! ¡Dios mío amigo! ¡Ya es buenísimo! ¡Dejadle! ¡Va! ¡Dejadle vivir! Boody está haciendo en llamas ¡Dios mío! ¡Es el mismísimo diablo! ¡Que quiere acabar con Boody! ¡Lo está quemando vivo! ¡Está aguantando como puede! ¡Pero no va a aguantar mucho más! ¡Yo que tú no me subiría ahí! ¡No te subas a este ascensor Boody! ¡No! ¡Es ascensor! ¡No por favor! ¡No te subas ahí! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me avisé Boody! ¡Me avisé! ¡Te has cogido en los pechos! ¡Y ahora fijaos! ¡Body sálvate! ¡Body sálvate! ¡Body sálvate! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo el ascensor! ¡No! ¡Dios mío! ¡Que te caí! ¡No! ¡Los pinchos! ¡Otra vez! ¡Lo he clavado a uno en la cabeza de Boody! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto tiene muy mala pinta! ¡Los huesos van a acabar con Boody! ¡Eso se va a competir en una calavera! ¡No! 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 ¡No escapa! ¡Escapa de eso Boody! ¡Escapa de eso por favor! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puede escapar! ¡No puede escapar! ¡Lo tiene cogido! ¡Lo tiene cogido! ¡Se ha calavero salvado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fijaos! ¡Va a acabar con él! ¡Va a acabar con Boody! ¡No! ¡Oh, no! ¡Body está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Boody! ¡Escapa! ¡Escapa, Boody! ¡No! ¡Es el bato pirata! ¡Es su bato fantasma! ¡Dios mío! ¡Body! ¡Madre mía! ¡Le están tirando de todo! ¡Le están tirando de todo a Boody! ¡Tiene que aguantar! ¡Tiene que aguantar Boody! ¡Dios mío! ¡Lo que tiene que aguantar esta pobre muñeco! ¡Aguanta, Boody! ¡Aguanta! ¡Ya se va el pueblo fantasma! ¡No puede ser! ¡Es la escoba de la bruja! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido salvar a Boody! ¡Toma, Gerona! ¡Esa escoba mágica va a acabar con Boody! ¡Aguanta! ¡No queda nada! ¡Has vencido, Boody! ¡Has vencido! ¡Has vencido las terribles máquinas! ¡Eres el mejor! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Boody de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Boody sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Boody de las temibles máquinas, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Ganito. ¡Te mando un besito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.